Chámame Otro que salta al alambrado en mi guitarra Bueno, acuchillo por los ojos de una guaina Sos todo eso y mucho más, mi Chámame Chámame Una acordeona roncadora en la bailanta Un sapucay estermeciendo una garganta Sos todo eso y mucho más, mi Chámame Chámame Sos como el vino cuando corre por la sangre Llámame Si hasta dan ganas de pelear o de morarse Llámame Si hasta parece que no sos una canción Que sos más bien el corazón Por el que vibra el litoral Chámame Por nalgastado en el boliche a pura caña Sus particiones de payé y luces malas Sos todo eso y mucho más, mi Chámame Llámame 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 Sos como el vino cuando corre por la sangre Llámame Si hasta dan ganas de pelear o enamorarse Llámame Si hasta parece que no sos una canción Que sos más bien el corazón Que sos más bien el corazón Por el que vibra el litoral Llámame Sos como el vino cuando corre por la sangre Llámame Si hasta dan ganas de pelear o enamorarse Llámame Me 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 ¡Suscríbete al canal!